¡Gracias! ¡Gracias por venir! Gracias a Mavera y la gente que nos trajo. Bueno, muy emocionados de estar aquí. En mi caso, hace muchos años que no venía, así que muy contento. Y bueno, con el amigo Liniens, aquí, con la primera vuelta. Vamos a regresar con una del último disco. ¿Alguna? Una linda. Una linda? Bueno, voy a intentar. La Road Movie, que es como el viaje a Ruteo, el último disco, luego como para carreter botones. Muchas gracias por venir. ¡Gracias! 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 Despertar por el Espíritu Ánduve por el bar del... Ánduve por el Su... Como algo que ojate ya... Amén. 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 ¿Puedo hacer una pequeña, poquísima, poquísima aclaración? Sí, por favor. Al respecto de este dibujo. Es muy peligroso hacer lo que estamos haciendo en el dibujo en la vida. Además parece que viene un tsunami detrás. Me viene usando yo, responsable de un montón de gente del Perú. Qué bien y yo lo hacemos porque somos profesionales. No lo van a poner en casa. Me quedo tranquilo, ¿no? ¿Estás bien? Vamos a estar.